Todo parece indicar que puede existir un acuerdo, al menos provisional, que le pone fin a la huelga de escritores de Hollywood. La protesta que se ha extendido por más de 140 días y que ha impactado la producción de cine y televisión con la paralización de funciones de guionistas de esta industria estadounidense puede haber llegado a su fin. Hay una sensación de alivio, realmente lo es, por mucho que haya sido polémico y todavía haya muchos malos sentimientos probablemente en ambos lados, ciertamente en el lado del talento. No se puede ver esto más que como una buena señal para la industria y un paso adelante positivo. Los detalles del acuerdo aún no se revelan, pero a través de un comunicado, el sindicato de guionistas de Estados Unidos informó que se llegó a un acuerdo excepcional, con ganancias y protecciones significativas para los escritores en todos los sectores afiliados. Como ocurre en cualquier negociación, se ha alcanzado el primer acuerdo de principio y ahora han dicho que antes de que los miembros puedan votar para poner fin a la huelga, es necesario acudir a un par de comités para llegar a un acuerdo, lo que ocurrirá el martes. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de un comunicado de la Casa Blanca, aplaudió el arreglo provisional como vía para negociar de buena fe un acuerdo que fortalezca a una empresa y garantice el salario, los beneficios y la dignidad que los trabajadores merecen. José Pernalete, Voz de América, Miami.